Mi futuro, fue yo Esto va dedicado para todas las mujeres bellas del mundo Especialmente las latinas Chosunfus Me gusta la flaca, me gusta la gordita Me gusta la alta, me gusta la chiquitita A mi me gustan todas, a mi me fascinan todas Me gustan la blanca y la morenita Me encantan la trigueña, vuelvan mucho a son linda A mi me gustan todas, a mi me fascinan todas ¿Qué te voy a hacer? Si a mi me gustan toditas, no se desiste ¿Cuál será mi favorita? Morena latina, todas son bonitas Me siguió la tía, yo hago una regla solita Me enseñó que el fuego no discrimina Y yo ando huayando de Santiago hasta China Tengo una boricua y una jamaitina Una melón, la gallina y una seme treta encima Eso es, yo lo que quiero es que lo goces Yo lo que quiero es que deje que ella te interroces Quiero que te suelte, mami, chale y me provoque Fuego, mami, tú no me conoces No, yo lo que quiero es que lo goces Yo lo que quiero es que deje que ella te interroces Quiero que te suelte, mami, chale y me provoque Fuego, mami, tú no me conoces Me gustan las placas, me gustan las gorditas Me gustan las altas, me gustan las chiquititas A mi me gustan todas, a mi me fascinan todas Me gustan las blancas y la morenita A mi me gustan todas, a mi me fascinan todas Quiero viajar pa' Colombia, iba de Venezuela Me dicen que en Brasil las mujeres son candelas Y a mi me gustan todas, a mi me fascinan todas Ven sígueme, que nos vamos pa' La Habana Pero que bellas son las mujeres cubanas Ahora vamos pa' República Dominicana Si no soy yo, yo sentigo, me gustan en Putacana Dándole, yo voy a estar en Nicaragua Besando con todas las mujeres de Managua Ahora voy pa' El Salvador Donde la gatita se acompaña en el calor Me voy para México Que hay muchas mujeres en Cancún Me voy para México Me voy para México Me gustan las placas, me gustan las gorditas Me gustan las altas, me gustan las chiquititas A mi me gustan todas, a mi me fascinan todas Me gustan las blancas y las morenitas Me gustan las tricayas, me gustan las chiquititas A mi me gustan todas, a mi me fascinan todas Me voy para México Me voy para Puerto Rico Me voy para Santo Lomundo Vamos a París Vamos a París Después para Ecuador Honduras, Nicaragua, Colombia Para que me salen con chiquita mejor Vámonos pa' Panamá Chile, Argentina, España Vámonos pa' Panamá Chile y Argentina, España Santa Yomala Paraguay Nicaragua Uruguay Bolivia Honduras Feliz Me gustan las placas, me gustan las gorditas Me gustan las altas, me gustan las chiquititas A mi me gustan todas A mi me gustan todas A mi me gustan las blancas y las morenitas Yo no sé de dónde saliste mujer Como...